Cinco minutos, tres minutos. Es así, el Luqueri, ¿y cómo qué haces? Con el secador de pelo ahí, un peino y ya estamos. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿A quién se lo viste? De Sosa o de Italia, cuando me fui a Italia vi que todos les metían el secador de pelo y eso, y dije, ah, bueno, a mí me gusta, siempre tuve jopo ahí, dije, bueno, voy a empezar a intentarlo. Todavía Cristiano no, la de Cristiano Corita, así todavía no, este es tu look. No, 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 yo no cambié, desde que arranqué no cambié, más largo, más corto, pero no creo que a Cristiano Corita no llegue. Y después, ¿los tatuajes qué son? ¿Estás todo tatuado? Sí, tengo un montón. No, me gustan, me gustan desde chico. Primero me iba haciendo tatuajes más con significado y todo, pero bueno, ya a uno le empieza a gustar y se hace lo que le gusta a cualquiera. ¿Y qué tenés, en lo personal, qué tenés? ¿Tenés algún club, de los clubes donde jugaste? No, tengo, de clubes no tengo ninguno, tengo fecha de nacimiento de mi hija, hora de nacimiento, fecha de compromiso, un Cristo gigante en la espalda, en los nombres de mi viejo, un montón.